No es cierto que no tengas autocontrol o fuerza de voluntad. De hecho, la ejerces a diario, en muchas actividades, sin darte cuenta. Vas al trabajo a veces cuando no tiene ganas, te levantas muchas veces a pesar de estar agotado, por la noche cansado pones la cena más nutritiva para tus niños, te desmaquillas, haces renuncias, como dejar una cervecita y beber agua cuando te apetece la cervecita, o no mandas a la corra a un cliente maleducado. Y como este muchos ejemplos, todos hacemos multitud de renuncias. Lo que no conseguimos es hacerlo con todas las renuncias y con todos los objetivos que nos marcamos a la vez, porque es imposible. Tienes fuerza de voluntad, pero puede que la estés empleando en otras actividades. Igual estás dejando de valorarlo y solo te aferras a lo que no consigues. Y esto nos ocurre muchas veces cuando nos planteamos un objetivo nuevo que implica un cambio de hábitos, que tropezamos, nos equivocamos, estamos agotados, no podemos, y pensamos que nos falta fuerza de voluntad, cuando lo que nos sobra son obligaciones y responsabilidades durante el día. Quédate con eso, porque una etiqueta negativa del tipo no tengo fuerza de voluntad, te llevará a no implicarte con algo que deseas hacer, simplemente porque de entrada ya sabes que no serás capaz. Pero sí lo eres. Un beso.